Hola, hoy vamos a hacer un experimento. Para el experimento necesitamos sal, azúcar, un vasito de agua, una cuchara grande, una pajita y lavavajillas. Para empezar necesitamos coger el vaso de agua y coger una cucharadita de sal. Luego removemos biblia. Luego cogemos una cucharadita entera de lavavajillas. Debo verlo. Y luego apartamos esto. Y echamos un poquito en la mesa. Y lo fritamos un poquito hasta que salgan burbujas. Muchas burbujas. Ya. Yo creo que así la gusta. Cogemos la pajita y hacemos lo que consiste es hacer una burbuja dentro de ella. Venga, vamos. Y hacemos otra burbuja ahora dentro de ella. Y lo veis, como veis, ya tenemos una burbuja, otra burbuja de ella y otra burbuja dentro de ella. Y espero que os guste. Y adiós. Espero que os guste este experimento. Adiós.